El soldado desconocido Si la belleza jugara al fútbol, usted se llamaría Pelé. Tengo que cuidar esa valija. Soy muy cuidadoso. Cuando me como un durazno, nunca me traigo el carozo. Esa valija está llena de plata. Les voy a contar la historia. Yo era un soldado que andaba entre botas, como otro cualquiera, con la diferencia que los otros usaban las botas y yo las lustraba. Todo empezó una mañana en el frente de batalla. Era un lunes. Ese día casi me matan y yo dije, ¡qué linda manera de empezar la semana! ¿Está todo preparado para la llegada del general? Sí, mi sargento. Bien. Dígame, ¿dónde está mi asistente? Voy a buscar un cepillo para lustrar sus botas, mi sargento. Bien. Con permiso. ¿Puede pasar un soldado que está todo esparramado? Asistente. ¡Asistente! ¡Asistente! ¿Qué le pasa? Tiene un tapón en el oído. Disculpe que no lo haya oído porque tengo un tapón en el oído. Me lo puse porque ahí afuera hay un ruido que no se encuentra nada. Mire, me lo voy a poner otra vez porque el batifón de es bárbaro, mijo. Con permiso. ¿Cómo dijo? ¡Idiota! Oiga, señor. Mi querido sargento, sepa que yo soy un soldado de su patria. ¿Por qué me lo dice? Porque usted me trata como si fuera el enemigo. Me tiene más manoseado que libreto de carnicería. ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para todas partes! ¡Vaya para allá! ¡No, no, no! El chiquillo quedó calvo de cuerpo entero. Bueno, bueno. Pronto va a llegar el general. Quiero que todo esté impecable. ¿Me oyó? Me plancha la chaqueta. Me limpia las armas. Me lustra las botas. Arregla el escritorio. Y principalmente me limpia bien el piso. ¿Entendido? Pero qué fenómeno. Este hombre quiere que la guerra la gane yo solo. ¡Cállese la botas! A usted le voy a hacer salir canas verdes. ¿Cómo se ha modernizado todo? Antes a los soldados le cortaban el pelo. Ahora se lo ciñen. Hay que guardar su disciplina. Estamos en guerra. Sí, señorita. Estamos en la guerra. Pero lo que pasa es que uno extraña mucho a la familia. A mí me parece que hace cuatro años que estoy aquí. Ay, así las horas son muy largas. A mí ya me parece que hace cuatro años que estoy aquí. ¿Y cuánto hace? Cuatro años. Llegó el general. Llegó el general. El general, qué fenómeno. No hice la limpieza. Tome la regadera. Vaya a buscar un poco de agua. ¡Venga, cuidado. Espérese un momento. Vamos a hacer una estratagema. Una estratagema para que tal enemigo afuera. Cuidado. Espérese. Hay huelga de dedos. Espérese. Hay que asegurarse. Espérese. 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 Espérese, viejo. Sigue la huelga de dedos. Vaya tranquilo ahora que no pasa nada. Sí, sí. La estrategia hay que cuidarla, señorita. ¿Puedo? Espérese. Buenas noches, señores. Presten oído a lo que voy a decir. Presten oído. Presten oído para qué? Si tiene unos orejones que parece que lleva la cabeza entre paréntesis. ¿De qué se ríe, soldado? Él me hizo reír. Por hacerlo reír. El enemigo avanza desde el norte. Ha aumentado su potencial bélico y reforzada sus líneas. Avanza implacable desde el norte. Nos queda una sola cosa por hacer. Salié corriendo para el sur. ¿Pero de qué se ríe, soldado? Él me hizo reír. Por hacerlo reír. Todos debemos poner lo mejor de nosotros y ofrendar la vida en pos de la victoria. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero de qué se ríe, soldado? Él me hizo reír. Por reírse. ¡Por reírse! ¡Ay, por reírse! ¡Qué fenómeno! ¿Acierto ni una? ¡Sopapo que se pierde me lo encuentro yo por la cabeza! Pero dígame, ¿a qué arma pertenecía antes de llegar aquí? Pertenecía a la marina, pero me echaron porque tenía la costumbre de dormir con las ventanas abiertas. No veo el motivo. Es bueno dormir con la ventana abierta. Es que yo estaba en el cuerpo de submarinos. Con ese negocio hundí cuatro. Organicemos la defensa. Bien. Sargento, refuerce la ventana. Refuerce la ventana. Refuerzo la ventana. Corra a la mesa. Corra a la mesa. Corra a la mesa. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Sargento. Comprisa, mi general. ¿Por qué no eliminamos al intermediario y me lo dice a mí derecho viejo? Pero, ¿cómo se aclueve, soldado? Un momento, sargento. Usted, ¿de qué cuerpo es? Del cuerpo mío. Me refiero a qué arma pertenece. ¿Por qué está aquí? Ah, estoy aquí por un olvido. ¿Cómo? ¿Se olvidaron de darle destino? No, señor. Resulta que me mandaron a llevar un parte de guerra y yo me olvidé una parte del parte en alguna parte. Usted es un idiota. Eso es aparte. ¡Llega el enemigo! Dígame que estamos tomando la leche. Hay que evitar que esta valija caiga en manos del enemigo. Es una ofrenda oficial para el soldado desconocido. Bien, mi general. Acompáñenme. Vamos a comunicarnos al comando general. Bien, mi general. Todo el sargento, cuide la valija. Es para el soldado desconocido. Qué bocado. Esperó que se muriera el general y después se murió él. Soldado, voy a tratar de comunicarme. Gracias, mamá. Estos son para ti. Soldado. Tenga la valija. Entréguela. Entréguela ahí. En París. Y así fue como ocurrió todo. Y aquí estoy para cumplir fielmente la voluntad del general. Entregar este dinero para el soldado desconocido. Con permiso, mi teniente. Yo quería hablar con usted para decirle... No tiene nada que decirme. Yo a usted no lo conozco, soldado. Yo a usted no lo conozco, soldado. Permiso, caballero. Quería hablar con usted para decirle... No tiene nada que decirme. Yo a usted no lo conozco, soldado. No me conoce nadie. Entonces, el soldado desconocido soy yo. Esta platita es para mí. Huesito para el perrito. ¡Uh, uh, uh! ¡Perrito! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué!